Adil Quintero es un doctor en ciencias del arte. Se ha dedicado a buscar las fórmulas perfectas para que los líderes se comuniquen de manera eficiente y efectiva para cambiar el mundo. En este 2018, ¿en qué andas? ¿A qué estás dedicado? Sigo dedicado a la comunicación, 100%. Yo tengo una historia muy particular porque yo fui uno de esos niños que era muy nerd en el colegio. Es una persona que tenía las máximas calificaciones en todas las asignaturas. Yo ganaba medallas de oro en matemáticas, en física y demás. Y mis padres pensaban que yo iba a ser un gran físico nuclear o que yo iba a ser un ingeniero o algo por el estilo. Y yo decidí estudiar artes escénicas. ¿Y por qué decidí estudiar artes escénicas? Porque tengo una máxima en la vida y que siempre aplico. Y es solo lo difícil me es estimulante. A mí me encanta lo complejo, a mí me encanta lo difícil. Y para mí era muy difícil las artes escénicas porque como era muy nerd, pues entonces me costaba mucho el relacionamiento con las personas. Entonces el teatro y las artes escénicas me enseñaron cómo abrirme, cómo comunicarme mucho mejor con las personas y me siguen enseñando cosas. Adiel, usted dice en repetidas ocasiones que comunicar es liderar. ¿Por qué hay que entender el liderazgo con ese enfoque? Tú puedes tener una gran idea, tú puedes tener un gran proyecto, pero si tú presentas ese proyecto o esa idea y eres aburrido, eres poco contundente y se ve mucho hoy en día, gente que ha hecho cosas interesantísimas en ciertas áreas del conocimiento y un día los invitan a hablar a un evento y tú y yo hemos conocido personas que les pasa eso. Los invitan a hablar a un evento y entonces se ponen nerviosos, nos fluyen frente al público y la gente sale de ahí diciendo qué conferencia tan aburrida, qué persona tan poco interesante y esa persona tenía un conocimiento en el cual podía volverse un gran líder, una persona que podía llevar a la acción y sin embargo por su manera de comunicarse, de presentar sus resultados, pues no logró seguidores. Un líder es una persona que genera seguidores y para tú generar seguidores pues tienes que ser contundente no solamente en lo que haces, sino en cómo comunicas lo que haces, cómo lo presentas. Vamos a jugar a la ruleta del liderazgo. La ruleta va a estar moviéndose, húndese el botón rojo y aparece una palabra y nos cuentas para ti esa palabra qué significa a la hora de ejercer tu liderazgo. Jugamos. A mí me encantan los juegos. Cuando tú quieras. Empatía. Es una de las palabras más hermosas que hay para un líder y además hay muchos estudios sobre este tema. De hecho, es uno de los talleres que dicto yo. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, pero uno puede ponerse en los zapatos del otro porque entiende al otro o porque siente lo que siente el otro. Entonces se da en los dos sentidos, porque te entiendo o porque te siento. Y es fundamental para liderar. Es fundamental para liderar, claro que sí. Un líder es una persona que dialoga, como te decía ahorita, no que hace monólogos, dialoga con los otros. Pero para yo poder dialogar contigo tengo que ponerme en tu lugar, tengo que estar del lado de allá. El líder no se puede quedar acá, tiene que estar también del lado del otro y entender desde allá lo que el otro está planteando. Bueno, una última palabra para la ruleta. Analizar. Esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que un líder, cuando un líder tiene una capacidad de análisis, cuando un líder es una persona que analiza, comprende, entiende, pues puede ser empático. Es una palabra que está muy conectada también con la palabra anterior. Tener la capacidad de analizar sin juzgar. Adiel, ¿tres tareas para alguien que quiere ejercer el liderazgo hoy? Bueno, una primera tarea es construir muy bien su cuento. Un líder tiene que tener una buena historia. En un estudio muy interesante sobre el liderazgo que hizo Howard Garner, que está en el libro Mentes Líderes, un libro maravilloso que le recomiendo que lean a los líderes. En Mentes Líderes, una anatomía del liderazgo, Howard Garner hace un estudio de varios líderes, líderes importantes de la historia de la humanidad, para identificar qué es lo que tienen en común estos líderes. Y una de las características que identifica, tal vez la más importante, es que todos tenían una gran historia que contar. Entonces, tienes que tener una historia, un buen cuento. Pero tienes que hacer una muy buena puesta en escena de ese cuento. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Que esto está conectado ya con lo que yo hago y con el teatro. Tienes que tener una muy buena puesta en escena de ese cuento. Tienes que saber pararte cuando hables en público y echar ese cuento de una manera que cautiva a la gente. Tienes que saber cuando te sientas con una persona que, por ejemplo, puede patrocinar un proyecto tuyo. Saberle echar ese cuento de manera contundente y que esa persona decida, oiga, yo quiero invertir, yo quiero estar con usted. Entonces, tienes que hacer una buena puesta en escena y ser muy contundente a la hora de manejar en ese cuento. Y lo tercero es algo que yo creo que se cae por su propio peso. Un buen líder tiene que ser una persona apasionada de lo que hace y perseverar. Perseverar. Porque muchas veces en el camino de conducir a la gente, de llevar a las personas hacia una tarea, muchas veces uno tiene tropiezos. Muchas veces uno tiene momentos incluso de duda, de vacilaciones. Hay momentos en los cuales uno dice ¿será que esto tiene sentido? Hay momentos en que te enfrentas contra la gente, contra el mundo y uno siente que a veces hasta se puede sentir solo. A veces el líder se siente solo porque siente que tiene una gran idea, tiene algo muy grande, pero se encuentra con resistencias. Entonces, ahí uno tiene que mantenerse aferrado a su pasión y persistir, perseverar. Ahí el Quintero nos enseñó que todo líder debe saber comunicar su historia si quiere mover a otros. Debe entender cómo contarla, dónde contarla y cuándo contarla. Lo más importante del ejercicio de liderazgo que nos dijo es perseverar si queremos cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!